El embarazo trae cambios grandes y pequeños, y con el estrés adicional que trae el COVID-19 puede que se siente abrumada. Es importante pausar un momento y darle prioridad a su cuidado personal. Cosas simples como descansar lo suficiente, comer bien, hacer ejercicio regularmente y buscar el apoyo de sus amigos y familiares de confianza aumentan su capacidad de recuperación en momentos estresantes. Cuanto más pueda hacer para mantenerse saludable y equilibrada, más ayudará a su bebé a sentirse seguro y tranquilo. A veces, durante momentos estresantes, algunas parejas no reaccionan bien y las personas pueden sentirse agobadas. Si encuentra que en este periodo sufre de depresión, violencia de pareja o abuso de substancias, por favor díganos. Podemos indicarle dónde encontrar recursos y ayudarla a desarrollar un plan de seguridad. Kaiser Permanente se preocupa por la salud y la seguridad de usted y su bebé. Nuestros dedicados equipos de atención médica trabajan aluamente, día y noche, para que usted y su bebé se mantengan sanos y seguros. Permanente. 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 Permanente.